Tema máster. Palabra de moda. Merezco el merecer. Cuatro palabras. Deseo, quiero, merezco, que es la palabra de moda, pero todo el mundo se queda ahí. ¿Y se los olvida él? Tengo el derecho. Tengo el derecho. Esto yo lo descubrí desde que estaba muy chico, que me regalaron un libro que se llama La Cuarta Dimensión de Paul Jong-il Cho, que después se cambia el libro a David Jong-il Cho. Y es un primer capítulo, es un libro que es cristiano, y en su primer capítulo de cómo es que tienes, cómo poder hacer utilizable tu fe, dice, para tener tu fe y poder ejercer tu fe, e incluso hasta hacer milagros, necesitas tener un deseo quemante. Deseo quemante. Es lo pego que necesitas tener. Deseo quemante y una serie de pasos y al final decía, dice en el libro, y necesitas tener al final, asegúrate de tener como el papel legal. Dice, hay una palabra en otro idioma que es rema, que es como tener el papel legal y nunca entendí que eres el rollo del papel legal. Lo voy a ir entendiendo ya de grande. Está muy de moda eso del, es que nosotros merecemos, es que yo merezco. Y luego la gente te ataca, ¿no? Cuando yo me certifique como Project Management Professional, y yo traía ese deseo, todo nace como un deseo. Deseo es, pues es deseable, o sea, qué bonito sería. Más, no estoy interesado, no es para mí. A lo mejor yo creo que no es para mí, pero sí puede ser para mí. Y a lo mejor dicen, oye, ¿sabes qué? Pues ahora sí ya lo quiero. Yo cuando estaba muy chico quería certificarme como Project Management Professional y yo empecé a comunicar a la gente, me gustaría, pues sería deseable, porque sé que pueden quematar mi sueldo, pero lo voy a intentar, ¿no? Digo, ya se transformó de un deseo a darme cuenta, con esa certificación puedo conseguir un buen trabajo. Project Management Professional. Pues total, le doy, presento la primera vez y lo trueno. Y cuando yo lo trueno, ya hice una introspectiva y dije, bueno, lo truene porque sí estoy bien puños. Tengo que ponerme a estudiar. Compré los materiales exactos, los de Rita Mulcahy. Bendito Dios que Rita Mulcahy se aventó el MOOC examen en el 2004, con el cual todos aprendimos a estudiar. Y el libro de PMP Prep me gastó una lana, como 555 dólares en mi primer toma del examen. También 350 en el retake, más 400 dólares en el libro de Mulcahy, más aparte el software. Pero era un deseo quemante ser PMP, que lo logré. Ahí lo voy a dejar. Ya me hago PMP, todo súper bien. Agárrense. Conozco a una muchacha. Oye, ¿a mí que eres PMP? Oye, no, pues sí, súper buenos sueldos, buenos puestos como Project Manager y al igual. Te dan la oportunidad de tener nuevas herramientas y dirigir proyectos como lo haría un profesional. No, pues yo también me gustaría tenerlo. Pero fue como que quiero algo y algo deseable, ¿no? Y pasaron los años y esa muchacha nunca hizo nada. Y dice, pues sería bueno así ser PMP, aunque ella tenga un cal estable. O pues que se lo van pidiendo. Oye, pues necesitamos que seas PMP porque queremos institucionalizarlos. Entonces ya se transformó en un quiero. O sea, sería bueno. Y dice, pues oye, quiero ese rollo. No, pues ahí me ven. Oye, no, pues yo te puedo pasar unos libros, ¿verdad? En el que yo utilicé, de Rita Mulcahy, junto con las preguntas del MOOC exam. Todo súper bien. Y pues ahí le damos todo el rollo a la muchacha. Este, no, pues sucede que la chica va, lo presenta y lo truena. Y cuando lo truena es, en vez de haber hecho una introspectiva y decir, oye, ¿sabes qué? Este, ¿por qué lo troné? No. Ah, pero ¿por qué lo troné? Si yo, es lo que yo hago todos los días. Es mi jale diario. Pinche PMP, está equivocado, está mal. Yo soy el que está bien. O sea, yo merezco ser certificado. Y ahí es donde ya empieza el merezco. Yo merezco estar. Y luego van con el que está certificado. Y típico, llegan con uno. Che, mamón, jodido. Te crees mucho, da puños. Porque está certificado. Yo merezco estar certificada. Y típico de los que los luces que se juntan con ella, la abrazan y la arropan. Sí, tú mereces. Claro que lo mereces. La vieja así como. Tu madre. Entonces, pasa el tiempo. Y te dice, pues yo qué. Pues yo nomás me certifique. Que yo nomás te ayudé. Yo nomás te ayudé. El libro de Paul Young Gicholo, Cuarta Dimensión, dice, tú puedes tener un deseo quemante. Pero la única forma de lograrlo es hasta que sientas que tienes ese papel legal. Y eso es lo que me encanta de muchas certificaciones. Que brincas del deseo al quiero, al merezco. Yo también, cuando entré la primera vez, el 14 de febrero de 2004, yo me sentí mal, dije, yo merecería haber pasado. Yo me quedaba una pregunta en pasarlo. Y yo también merezco pasarlo. Dije, tú estás bien, puños. Me tengo que poner a estudiar. Y pagué el excedente y le dediqué un año. Y después dije, ya tengo el derecho. ¿Por qué? Porque presenté y cumplí los requisitos. Y saqué la cantidad de preguntas que me dijeron bien. Tengo el derecho de tomarlo. Paul Young Gicholo dice que incluso los milagros así son. Dice, qué mal las personas que no se hincan ante Dios un buen tiempo. Para pedirle por sus necesidades. Esas personas van a tener que esperar mucho en Dios para que les resuelva. Porque piensan que en cinco minutos les va a resolver. Aquí es exactamente igual. Yo le tuve que dejar un tiempo, pero lo que me da risa es, yo no sé cómo los magos piensan que llegue a tele. Los magos se enojan porque, yo no sé si piensan ellos, que yo iba caminando por la calle acá bien tranquilo y de repente, ¡Ah! Este güey, tráetelo para que estudie magia. No. Pues para que hagan un programa de televisión. Si yo les platicara toda la historia de cómo llegué a tele, yo desde el 2003 me puse a comprar DVDs. Todo acá está lleno de DVDs. Tengo como 400 DVDs. Yo todos los fines de semana no voy al antro. No tomo. No fumo. Era estar viendo DVDs, estudiando, entrenando. Hice el doctorado en magia. Entonces la forma de cómo yo empecé a entrenar, dije, este rollo es haciendo magia a la gente. No es de que, ¡Ay! Lo practiqué yo solo y le di a la cámara. No. Me empecé a salir a la calle todos los fines de semana. O sea, yo agarraba mi auto el 2004, 2005, 2006. Me iba aquí a la colonia y donde vi una fiesta llegaba y yo, ¡Ay, hola, este soy mago y quisiera practicar unos trucos! ¡A ver, pinche mago! ¡Ponte a hacer unos pinchos! O sea, yo aprendí a la brava. Y empecé a agarrar mucha experiencia de que, ¡Ah! La gente le gusta esto, estos finales típicos, aventaban unos chistes. Yo los agarraba para mí, los iba metiendo en mi repertorio. Hasta que un día llegué con una amiga que es productora y me dice, ¡Oye, vente a hacerle magia! Estos chavos son productores de televisión. Y cuando me vieron, dijeron, ¡En la torre! ¡Este vato sí la arma! Es, ¿Yo merecería estar en tele? ¡Chancey! ¡Sí! Pero ellos me dijeron de volado, ¡Oye, haz este! Está vendiendo muchos cursos de mí, gracias por toda la gente que está comprando de mí. Y Udemy. Oye, ¿Te has pensado tener un programa en tele? No, pero pues ya he grabado, me he grabado yo y me he estado viendo. ¡Pásale! Entonces yo empiezo a grabar en televisión y empiezo a invitar a amigos magos. Les voy a contar esta historia rápido. Empiezo a invitar a amigos magos, pasan cinco años en televisión y empezamos a desarrollar el programa. Y típico, todos los magos, ¡No! Es que nosotros merecemos un programa como él. ¡Ahorita hay en puñetas, güey! ¿Cómo tiene un programa si yo soy más cabrón que él? ¡Son puños este güey! Al quinto año, se viene el tema de la violencia muy fuerte y empezaron a comercializar el canal y dijeron, ¡Tienes que empezar a ir a antros! Y dijeron, ¿Quién, antros de mi vida? Yo no voy a exponer. A ver, tú no me estás pagando a mí como canal. Y tú vas a cobrarle un antro para que yo vaya a hacer magia. ¿Me vas a pagar un porcentaje? ¡No! No puedo ir. Yo no voy a arriesgar mi vida. No la voy a arriesgar. Ni voy a arriesgar a lo mejor el que te pase algo ahí adentro porque está muy fuerte la violencia. Y luego, sin nada a cambio, hasta aquí llegamos. Un placer. Todos pinche mamón, pinche mago mamón jodido que no nos echó la mano. Me salgo. Y esto que les voy a contar no me consta, pero me lo contó el productor. Dice, no, hombre, fíjate, cuando tú cancelaste el programa y te fuiste, llegaron los magos al siguiente día en chinga a decir, oye, David está loco, güey. Canceló el programa, lo canceló, pero nosotros lo queremos seguir manteniendo. O sea, queremos seguirle dando la continuidad lunes, miércoles, viernes y domingo. Es lo que me contó el productor. No me consta. No me consta, pero suena el lógico. Y llegan con la directora del canal y llegan los magos. No, nosotros lo queremos mantener. Y la directora, a ver, los vimos hacer magia porque David invitó más de 20 magos. David tiene el doctorado de magia. tiene la escuela de magia, se le paga haciendo magia en eventos, está bien curtido en la magia, ganó el Merlin. Él sí tenía las tablas para estar aquí. Ustedes no. Él siempre fue el mejor mago del canal. No se los podemos dar. No te esperes a que la vida te venga a decir no tienes el derecho. Para todo en la vida hay un camino y una serie de procedimientos. Si es un deseo quemante de algo que quieres tener, descubre el cómo obtener, cómo bajar de peso. Yo quiero bajar de peso. No has bajado. Algo estás haciendo mal. Pero si realmente lo deseas, no es, yo merezco estar flaco. No. Algo estás haciendo mal. Lo tienes que encontrar y cuando lo tengas, cuando tengas eso que siempre anhelaste, te tengo una mala noticia. Vas a tener obligaciones. Yo tengo todas las certificaciones de PMI y me senté en chinga a estudiar por años y tengo la obligación de mantenerlas. Cada cierto tiempo estarme recertificando. Entonces ya dejen de decir es que yo merezco, merecemos. Tema máster con lo de merezco. Encuentren la forma correcta.